3, 2, 1 It's the one Let's go About 3, 2, 1 Charlotte So Make The Wait Set 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 Sec Set ahora se van a ver que esas clases que colombianis mostrarme a mí más con todo el artículo de la vida de esta parte de los 8 ahora estamos al mismo tiempo ya está, vamos a ver como he leído caminatando un piso es el mismo piso pero no se me grabaron ya no hay nada no hay nada no hay nada pero aquí hay nada que es lo que hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.